El camión está fatal ¡Ya! ¡Coge eso! Este camión no aguantará Este camión no aguantará Este camión no aguantará ¡Este camión no aguantará! ¡Este camión no aguantará! ¡Este camión no aguantará! ¡Coge eso! ¡Este camión no aguantará! 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 ¡No te sueltes! ¡Ajárate fuerte! ¡Ajárate fuerte! ¡Ajárate fuerte! ¡Ajárate fuerte! ¡Ajárate fuerte! ¡Un poco más! ¡Si no lo contamos! ¡Ya! ¡Coge eso! ¡Fuelve! ¡Ahora, Felipe, el sitio se ha acabado! ¡Gentes, sois increíbles! ¡Me alegro mucho de que estemos en el mismo bando! ¡Ahí está! ¡El edificio Amada! ¡Joder! ¡Como para no verlo! ¡Base Escarabajo 2! ¿Me recibís? ¡Escarabajo 2 a base! ¿Dónde estaba, comandante? Intentaba contactar. El dispositivo muestra que estás al lado de Amada. Charlie y los otros están llegando. Vale. Corto. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Van a disparar! ¡Van a disparar! ¡Mierda! ¡Quieren cortarnos el paso! ¡Hagamos que se arrepientan!